¡Qué injusticia! ¿Hasta cuándo seguiremos sometidos? Nos tienen agobiados. No es suficiente con lo que trabajamos para que encima nos tengamos que marchar de aquí. Cierto, compañero. Deberíamos ponerle remedio a esto. Cállense, que nos pueden oír. ¿Qué quieren? ¿Que nos lleven al calabozo? Dios mío. Esos malditos romanos. Deberíamos darles una lección. ¿Pero cómo? Quizás sí. No. Paren de hablar que nos pueden escuchar. Y si nos escuchan, ya saben qué pasará. Vale, vale. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Habrá que hacer algo, ¿no? No, haremos algo. Pero ahora cállense y marchémonos antes de que nos prendan. Vale. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Buenas noches, no me digan que están pidiendo los camientos. Así es, buena señora. Lo hemos intentado en muchas puertas, pero no hemos tenido suerte. Uy, cuánto lo siento. Pero hace poco he dejado entrar una familia con muchos niños pequeños. Y con esto del censo, vienen mucha gente de los pueblos cercanos a empadronarse. Y no nos queda ni el más pequeño rincón. Pero miren, vayan, vayan y pregunten a la casa de al lado. Muchas gracias, señora. Que tengan suerte. Buenas. ¿Qué se le ofrece? Señor, le sufrido que no te cobijo por esta noche. Mi mujer es tan avanzado, Estado. Y no puedo seguir el camino con ella, sí. Todo está lleno. Pero, bueno, quizás lo único que yo les puedo ofrecer es un humilde becer en el que podrían quedar. Hay animales, pero son muy tranquilos. Si quieren, les acompaño hasta ahí. El empadronamiento nos obligó a muchos a oír de Belén. No teníamos dónde ir. José y María, que ya estaba cumplida, se encontraban en la misma situación. Tuvieron que buscar un sitio donde pasar la noche. Pues María no se encontraba bien. Y no llevaban más que algunos enseres. Y una burra que les acompañaba en su largo viaje. No hay. No hay. No hay. No hay. Acomódense como pueden. Que Dios te acompañe. Gracias.